Bravo a todos los países que acaban de penalizar esto que está sucediendo. Yo sé que aquí hemos debatido muchas veces que la generación nueva, la regeneración de las redes sociales, que como lo estamos diciendo en el segmento anterior, todos quieren ser tiktoker, pero gracias a esta generación, hoy estamos sentadas aquí hablando de un tema que por muchos años ha pasado y bendito Dios que cada vez son más los países que se unen a penalizar la violencia de las mujeres de temprana edad. Me molesta mucho y por eso lo digo con mucha rabia, porque creo que usan de razón o de excusa la cultura y las tradiciones para poder arreglar matrimonios y que luego la mujer desde los 14, 13 años, esté dando a luz, tenga que estar con una familia recibiendo abusos, o lo hablábamos en los comerciales también, doctora Nancy, con los países árabes. ¿Cuántas niñas no son allá? Es un irrespeto al ser humano y a un niño que nosotros somos lo que debemos proteger. Porque claro, también pasa un tema importante, el embarazo infantil, el embarazo precoz. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado, o yo escuché muchas historias de donde yo vengo en Venezuela, en donde la niña salía embarazada a los 13 años y eran los mismos papás que obligaban al hombre, al padre de ese bebé, a que se casaran, porque era lo que había que hacer? Primero el abuso viene en donde quieres que tu hija tenga feliz. Del núcleo familiar. Y contragamos que es lo correcto, ¿no? Oye, lo correcto es que ahora tienen que casarse y te obligaban a casarte. Sí, claro, yo conozco muchas historias de donde yo vengo, sí, pero ahora vamos a la raíz que aquí mira la doctora Nancy, la educación sexual. No hay educación sexual y cada día está peor, porque ahora todo el mundo es sexólogo. Biden es sexólogo, ¿cómo se llama? De aquí, el gobernador de Santi es sexólogo. Ellos viven hablando de lo que hay que hacer. Y que ahora no se puede decir que una persona es gay, que no se puede hablar. ¿Qué saben esta gente? Mira, a mí lo que más me indigna, honestamente, mira, la República Dominicana es uno de esos casos que también tenemos muchas menores de edad que quedan embarazadas desafortunadamente, porque es mi punto de vista, el aborto no es legal. Entonces tú ves a muchas niñas tomándose cualquier tipo de veneno, tirando a los bebés en una funda en la basura. Vemos todo tipo de niños en las calles, abandonados, botados, todo tipo de casos. Y a mí mi indignación, porque soy madre de dos bebés que apenas van a cumplir dos años, sino proceso en mi mente, que un hombre viejo, grande, hecho ya, un hombre masculino, con tantas mujeres en la calle, que están dispuestas a hacerlo de gratis, porque no tienen más nada que hacer, lo están regalando, lo están botando, lo están dando, se lo ponen a la gente en la cara, ¿cómo tú vas a robarle la inocencia a una bebé, a una niña, forzándola? Y en muchas ocasiones, físicamente, su cuerpo no está ni preparado para ese tipo de actos. Después que quede embarazada, y en muchos estados, como en muchos países, no hay nada que esa niña pueda hacer si queda embarazada. Obligatoriamente se ve forzada a tener que tener un hijo que no quiere. Que no desea, que no sabe cómo criar. Yo no me imaginaría tampoco, imagínate, mi nena, que va a cumplir nueve años, en ese tipo de situación, porque ni siquiera quiero llamarlo acto, porque no me lo quiero ni imaginar. Me parece cruel, me parece terrible, no es algo que yo quisiera tener en mi mente. Como mamá, yo lo que busco es proteger a mi hija, le explicaría muchísimo, yo estoy hablando con Alaya, de cultura sexual, dentro de la edad que ella tiene, hay cosas que se pueden hablar para que ella tenga cuidado y para que tenga la conciencia de lo que no debe pasar con su cuerpo y que no debe permitir ni de un hombre ni de una mujer. Porque puede ser de cualquiera de las dos partes. Estamos hablando de un embarazo, de obligarlas a casarse cuando tienen un hijo, pero la vida sexual puede venir tanto del lado femenino como del lado masculino y hay que saber orientar a nuestros hijos para que no se vean agredidos de ninguna manera y obviamente evitar un embarazo o una situación desagradable para un niño que no está preparado ni física ni emocionalmente. Y saben qué, doctora, me encanta lo que dices, que ahora todo el mundo se cree sexólogo, pero yo siento que la responsabilidad viene de casa y viene de los padres. En mi caso, yo no juzgo a mis papás, pero ellos nunca tuvieron una plática de sexualidad conmigo. Yo me convertí en señorita, tuve mi periodo y no sabía ni lo que me estaba pasando. Tenía 10 años, también fue muy chiquita, a lo mejor mi mamá no se imaginó que me iba a llegar tan temprano. Tan temprano, ni en la escuela me habían hablado de eso. Entonces yo sí creo que se puede prevenir mucho si existe esa comunicación en la casa, que a veces cuesta, yo no soy mamá, pero digo, ay, ¿será que tendré el valor de abrirle ese tema a mi hijo, a mi hija? Pero es que también ahora en las redes los niños tienen acceso a ver de todo. Pero ya lo estamos hablando, esto es el embarazo infantil, sí, que también es un tema, sí, sí. Y la gente también que es otro tema que molesta muchísimo. Y la trata de niños también. Pero ahora, la trata de niños es un tema que tiene demasiadas aristas. Pero ahora vamos a esto. Por un lado, sí, me place mucho decir que México acaba de aprobar esta nueva ley, pero solamente la pena es de 22 años de cárcel. 22 años de cárcel si te casas con un menor. Pero mi pregunta para la doctora viene siendo, ya vemos la parte, obviamente, de la niña, de la vida, del embarazo, pero mi pregunta viene siendo, ¿el hombre que comete este tipo de actos? Porque mentalmente, ¿cuál es la conexión con una menor de edad en comparación a una adulta? ¿Cuál es la atracción? ¿Qué pasa en su mente? Lo que pasa es que una persona puede con un niño una vez, pero una persona que constantemente lo que quiere es tener con niños es un enfermo. Un enfermo. Exacto. ¿Pero qué pasa? Lo meten en la cárcel, pero no trabajan con él. Y a los 22 años, cuando Fuer va a salir, va a volver a ser lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!